Bueno, aquí me tenéis. Así que dicho esto, hola a todos y antes de continuar supongo que más de uno se preguntará por qué me he puesto en esta ocasión delante de la cámara. Ya sabéis muchos de vosotros que no se me da bien hablar a cámara, que no estoy del todo a gusto, que no me siento cómodo y que lo de que viene a ser llevarse notoriedad por ponerse delante de la cámara a soltar cuatro chorradas no es algo que a mí me convenzca o que me guste en particular. Pero hoy tenía una muy buena razón para hacer el pequeño esfuerzo de ponerme delante de la cámara y hablaros de tú a tú. Y es, sin ir muy lejos, el felicitaros este 2020 que está a punto de llegar, porque en apenas cinco horas entraremos en 2020 en España. La gente de Latinoamérica, bueno, también os felicito, sin ir muy lejos, porque todos vosotros seguís siendo tan increíbles como el primer día. Pese a que yo no he estado apenas este año en el canal, vosotros habéis seguido estando y habéis seguido disfrutando de todo lo que yo he hecho. Y eso es algo por lo que siempre os estaré agradecidos. Así que, sin ir muy lejos, gracias y os deseo un feliz y próspero 2020. De todo corazón. De verdad, sois increíbles. Y ahora, bueno, creo que os debo una pequeña explicación. Este año he estado súper ocupado, he estado en bastantes trabajos, he tenido algunos trabajos al mismo tiempo, y no me refiero a que debo disculparme solo por lo que ha pasado en las temporadas de verano e invierno, en las cuales he estado trabajando en dos sitios a la vez, aparte de en mi trabajo oficial, y que esto me ha consumido muchísimo tiempo, porque este año apenas he estado con vosotros. Y el hecho de que yo apenas haya estado con vosotros y que vosotros, aún así, siguierais estando conmigo, eso es algo... A ver, no quiero ponerme cursi, ni ñoño, ni nada de eso, pero de verdad, os lo agradezco de corazón. Este año ha sido un año muy, muy complicado, apenas he tenido tiempo, pero mi propósito para Año Nuevo es empezar de cero. Esto de empezar de cero es una pequeña referencia a Red Cero, pero de esto ya hablaremos en otra ocasión. No quiero currarme este vídeo, no quiero hacer edición alguna, solo quiero transmitir un mensaje. Y es lo mucho que me importáis. Eso, y que os deseo lo mejor en este año venidero. Yo, por mi parte, este año ya he tomado la decisión de estar con vosotros al 100%. En verano e invierno no sé cómo lo haré, pero en lo que viene a ser el resto de los meses, en mi trabajo ya tengo lo que vendría a ser los privilegios del jefe. He conseguido una gran mejora en el trabajo, y con dicha mejora ahora puedo estar casi todo el tiempo con vosotros. De hecho, ahora voy a tener tanto tiempo libre, incluso trabajando, que voy a estar con vosotros mucho más de lo que he estado en 2019, y voy a estar lo que merecéis, vamos, porque me lo habéis demostrado. Este año 2020 vamos a empezar de cero, y no me refiero solo a YouTube, también a unas cuantas cosas, pero lo dicho, no quiero complicar este vídeo, no quiero alargarlo, solo quiero decir las dos cosas que pienso y siento, y eso es lo único que voy a hacer. Ya hablaremos de todo esto en otra ocasión. De hecho, a principios de enero ya veréis todo lo que está por llegar, ya sea en YouTube, ya sea en Twitch, ya sea en cualquier otro sitio. Tendréis mis gameplays, tendréis vídeos, y tendréis muchas cosas más. Como ya he dicho, no... No digo eso de empezar de cero a la ligera, ¿vale? Si digo empezar de cero, es que vamos a empezar de cero en muchas y muchas cosas. Así que, una última vez, gracias de corazón por haber estado conmigo, aunque yo apenas haya estado con vosotros, y eso es algo por lo que siempre estaré agradecido y lo he dicho. 2020 va a ser un año con muchos cambios, un año para empezar de cero, pero ahora que todavía falta algo de tiempo, solo os puedo decir una cosa. Voy a repetirme, lo sé y lo siento, pero allá va. Os deseo un feliz y próspero 2020. Así que, nos vemos ya en 2020, dentro de un par de horas o un par de días, quién sabe. Pero, nos veremos más pronto que tarde. De eso podéis estar seguros. Hasta la próxima, y como siempre, gracias por todo.